El registro de nuestra operativa es muy importante. Deberíamos de saber, no obstante, a qué responde. No se trata tanto de que escribamos y tomemos nota de aquello que estamos haciendo, sino de que entendamos por qué motivos deberíamos de registrar nuestras operaciones. Podría ser que estuviésemos haciendo un trading estupendo y que nos pasase inadvertido, porque si nos remitimos simplemente a los resultados que estamos obteniendo y estos resultados difieren de los resultados que deseábamos obtener, quizás pensemos que no estamos progresando, cuando de hecho podríamos estar operando con excelencia. También podría ser que con un mal registro o con una falta de registro de nuestra operativa nos centrásemos simplemente en unos resultados positivos para evaluar que nuestro desempeño es positivo, pero podríamos estar obteniendo resultados positivos haciendo cosas mal. Luego debemos de preguntarnos, ¿para qué registrar la operativa? ¿Por qué insisten en que anotemos lo que estábamos haciendo? Si no registras tu operativa, no sabrás si estás haciendo las cosas correctamente. No podrás contrastar tus resultados contra un trading plan, es decir, aquello que estás obteniendo independientemente del resultado final que señale, no sabrás si se ajusta a lo que habías dicho que ibas a hacer. Tu trading plan recoge un conjunto de principios que te dan una ventaja. De la explotación de ese trading plan obtendrás tu resultado, pero en el proceso de explotación de ese trading plan es básico que escribas qué es lo que estás haciendo, en qué lugar has entrado, por qué motivo, en respuesta a qué setup, cuál ha sido el stop inicial, cuál ha sido el profit que estabas buscando. Estos elementos son muy importantes porque si no sabes contra qué te estás comparando, te será muy difícil evaluarte. ¿Cómo podrás mejorar tu desempeño si no sabes cuál es ese desempeño? Podrías sentir que tienes un mal día o una mala semana, pero ¿bueno o malo comparado con qué? ¿Cuál era tu expectativa y qué es lo que has hecho que te ha llevado a este resultado? Si tienes registrada tu operativa, podrás ir hacia atrás y podrás ver en qué momento a lo mejor te has desviado. O podrás ir hacia atrás y verás que has aplicado correctamente lo que habías dicho que ibas a aplicar. Y si a pesar de hacerlo así no consigues el resultado que esperabas obtener, esto te indicará inequívocamente que debes de hacer algún tipo de cambio. Ahora bien, si resulta que te fijas meramente en el resultado y el resultado es negativo, pero es negativo habiendo ejecutado correctamente el trading plan, te sentirás tentado a introducir cambios, cambios que podrían alejarte del camino hacia la consistencia. El motivo principal para que registres tu operativa es para que en un momento dado puedas volver sobre tus pasos y evaluar qué te ha llevado a este tipo de resultados, qué conjunto de setups, en qué horas, durante cuánto tiempo son responsables de estos resultados. Quizás puedes sentir que registrar tu operativa es un extra pesado, es un añadido sin mucho valor, es simplemente una pérdida de tiempo, pero nosotros queremos señalar que no es así, queremos destacar su importancia. Uno de los principales motivos por el que registrar tu operativa es bueno para ti es porque te mantiene auditable. En inglés hay un término que a nosotros nos gusta especialmente que es accountability, que hace referencia al hecho de que aquello que estás haciendo sea observable y medible por terceras partes, por terceras personas. Si aquello que estoy haciendo yo discurre en un elemento de difícil observación, si aquello que yo hago está velado por un mar de niebla, es difícil que alguien pueda decirme dónde me estoy equivocando o en qué momento me desvío del camino. Cuando alguien se mantiene accountable, cuando alguien se mantiene en un desempeño observable y medible, es mucho más sencillo señalar posibles causas que expliquen un resultado que no se ajusta al resultado que uno desea o posibles causas que originan un resultado que es excelente y que es importante consolidar. Haciendo trading es muy fácil que uno quiera hacerse trampas a sí mismo. No registrar la operativa o, peor aún, hacer un registro falseado es una de las formas en las que uno esconde su responsabilidad. Pero si somos serios, debemos de poder mostrar qué hemos hecho a terceras partes que puedan supervisar nuestro desempeño o a nosotros mismos el día de mañana cuando querramos saber cómo hemos llegado al resultado que hemos llegado. E insistimos, podemos haber llegado a un resultado positivo, un resultado excelente. Incluso así, queremos tener la posibilidad de regresar sobre nuestros pasos para determinar qué hemos estado haciendo que nos ha dado este tipo de resultados que queremos consolidar. Como trader deberías de ser capaz de mantenerte auditable en cualquier momento. Luego asegúrate que aquello que haces pudiera, si así lo deseases, ser observado por una tercera parte y de una forma objetiva entender qué es lo que está detrás de tus resultados. Asegúrate de que te mantienes accountable. Por otro lado, este tipo de registro es importante que lo hagamos de determinada manera. No simplemente que amasemos una base de datos con un montón de información, con la hora en la que hemos entrado, número de contratos, punto de salida, etc. Esta información podría tener cierto valor, pero mucho más importante que que tengamos el registro de todos los datos, entre otras cosas, porque este registro por defecto nos lo va a dar el software de nuestro broker, más importante que este registro es la forma como nosotros lo hacemos. Específicamente, lo que tenemos que lograr es que nuestra operativa quede registrada en bloques. Estos bloques, por defecto, para nosotros serán de 20 operaciones. No hay nada mágico en el número 20. Podrían ser 15, podrían ser 25, podrían ser 30. Pero el hecho de que sean bloques sí es fundamental. Nosotros explotamos en el mercado una ventaja. Esta ventaja se expresa en forma de una probabilidad mayor a favor de la cual nosotros estamos operando. Pero esta probabilidad se expresa cuando tenemos un número suficientemente grande de ejemplos. Como dice Mark Douglas, cualquier operación tomada de forma aislada tiene asociada una probabilidad aleatoria. Esto es, el resultado individual de cualquier una de nuestras operaciones es puramente aleatorio. No es hasta que cogemos un grupo de estas operaciones, un bloque de estas operaciones que podemos asociar una probabilidad. Y esta probabilidad la asociamos al conjunto del bloque. Hemos dicho pues que estos bloques, que son muy importantes, los vamos a estandarizar en 20 operaciones. De ahí el nombre de la B20, bloque de 20 operaciones. ¿Qué es lo que hacemos con estos bloques? Cuando nosotros operamos una ventaja expresada en nuestro trading plan nos comprometemos a no modificar ni un ápice de nuestro trading plan hasta después de haber tomado 20 operaciones. Esto es, tengo determinado un conjunto de parámetros que me dan una ventaja estadística y la exploto en 20 operaciones. No la exploto en 10 y después analizo los resultados y hago modificaciones. No la exploto en 16 y después hago modificaciones. La exploto en 20 y cuando he terminado el bloque de 20 analizo qué he conseguido, cuál es el resultado. Pero más allá de si es positivo o negativo, he sido disciplinado, no lo he sido y mis stops, los he movido, no los he movido. Es analizando el conjunto de estos resultados que tenemos el máximo valor de este ejercicio. Y es fundamental que no toquemos ni un ápice, ni una coma, ni un punto de nuestro trading plan hasta que hayamos logrado estas 20 operaciones. Debemos de recordar que la manera que tenemos de saber si existe una ventaja estadística es dejar que dicha ventaja se exprese. Por esto necesitamos registrar la operativa para poder compararla y poder analizar los resultados, pero en un bloque que contenga un número suficientemente representativo de operaciones. En este caso, 20. También debemos de mantenernos alejados de la tentación de incorporar cambios en lo que estás haciendo basándonos en pocos ejemplos. Es muy típico que una persona desee explotar cierto trading plan y después de tres operaciones con un resultado negativo, sienta la urgencia de introducir cambios. ¿Voy a pasar de un marco temporal de 5 minutos a un marco de 3 minutos? ¿O por qué no pongo una media móvil exponencial de 21 periodos? ¿O qué tal si correlaciono un mercado con otro? Cualquier cambio, por pequeño que sea, va a invalidar la base estadística sobre la que estás explotando tu trading plan. Luego, hazte un favor, mantente firme en la ejecución de un conjunto cerrado de parámetros en un bloque de 20 operaciones. Cuando termines este bloque, analiza el resultado. Y quizás quieras introducir cierto tipo de cambios. Tu trading plan no está escrito en mármol. Debes de ejecutarlo tal como lo habías definido durante el periodo al que te has comprometido. Si después los resultados no acompañan, antes de cambiarlo, debes de preguntarte si lo has explotado de forma correcta. No tiene ningún tipo de valor para ti que cambies lo que estás haciendo si resulta que la falta de logros se debe a una mala ejecución, a una falta en tu capacidad ejecutiva. No tiene ningún tipo de sentido porque estarás intentando con estas innovaciones solucionar un problema que está mal planteado. Si después de este bloque el resultado se ajusta a lo que estabas esperando, ya sabes que debes de consolidar lo que estabas haciendo. Dentro de la zona de miembros encontrarás varios modelos de plantilla. Multiproducto, con más de 20 registros, etc. Todas responden a la misma necesidad. Recoger tu trabajo en bloques para su posterior análisis. Lo importante pues no es registrarlo, sino saber para qué lo estoy registrando. ¿Qué información puedo extraer de este registro? No debemos de hacer las cosas simplemente porque nos han dicho que las hagamos. Más bien debemos de asegurarnos de que estamos entendiendo qué hay detrás, dónde señalan. Personalmente cuando analizo una de 20 lo primero que miro es cuál es el tamaño de los stops. Porque sale reflejado en un campo. ¿Son de 10 ticks, son de 11 ticks, 12 ticks? Porque podría ser que hubiese en un momento de volatilidad cierto slipage. ¿O son de 14 ticks, 16 ticks, 21 ticks? ¿Se le ha ido de las manos al alumno? Después miro la diferencia entre el beneficio medio y la pérdida media. Porque esto me habla de la R del sistema. Después miro el porcentaje de operaciones ganadoras y de operaciones perdedoras. Con esta información rápidamente ya puedo hacer una composición de lugar. Es fundamental saber si uno ha ejecutado un trading plan acorde a lo que había dicho o acorde a la impulsividad que sentía. Por esto el análisis aislado de un resultado no me dice nada. Me da igual que hayas conseguido 200 ticks. Me da igual que hayas conseguido 600 ticks. Si has asumido stops de 100 ticks por operación, ¿qué sentido tiene? En el trading lo que tenemos que priorizar es la disciplina. Porque un trader disciplinado con un sistema mediocre logrará unos resultados superiores a un trader indisciplinado con un sistema muy bueno. La disciplina acaba expresándose. La falta de disciplina acaba con los resultados. Las plantillas que encontrarás en la zona de miembros son meras sugerencias. Tú puedes desarrollar las tuyas. Hazlas como mejor te convengan. Y recuerda que algunos elementos que quieres tener en cuenta son la hora en la que has tomado la operación para que sepas cuánto tiempo has estado de media dentro del mercado. El resultado de cada operación expresado en tips. También en caso de que la operación sea negativa, ¿cuál es el resultado? El porcentaje de operaciones ganadoras contra operaciones perdedoras. La ganancia media contra la pérdida media. La media de tics por operación. La media de tics por bloque. Y después quizás un acumulado de pérdidas y ganancias. Luego no es tan importante que utilices una determinada plantilla como el que lo hagas con un sentido recuento. Recuerda que no lo haces por hacer sino ante la necesidad de mantenerte auditable. Tanto a tus propios ojos como a los ojos de una tercera persona que pudiera en un momento dado apoyarte en tu proceso hacia esa consistencia. De esta manera podrás mejorar lo que es mejorable y mantener lo que ya está funcionando. Podrías utilizar una libreta, rellenar la mano. Podrías utilizar también los datos que te ofrece tu broker. ¿Qué debes tener en cuenta? ¿Te estás ajustando a tu trading plan? Esto es lo primero. ¿Tienes consistencia en la aplicación de un trading plan? Y después, ¿tu resultado es positivo? ¿Ganas de forma consistente? Hay que mirarlo en este orden porque podrías estar ganando de forma consistente haciendo las cosas de forma indisciplinada. Luego, lo primero es, ¿eres disciplinado? ¿Has determinado que tu pérdida máxima va a ser de 10 tics? Porque esto va a quedar reflejado. ¿De acuerdo? Sí, estoy siendo disciplinado. Muy bien. ¿Y los resultados acompañan o no acompañan? Es decir, ¿soy consistente en disciplina? Sí. ¿Soy consistente ganando? Esa es la siguiente pregunta. Sí. Adelante. No. No soy consistente en disciplina. Entonces, da igual el resultado. No sigas. Si no eres consistente en disciplina, si tienes un problema de disciplina, no puedes ser un trader ganador consistente. Y después, estos resultados los puedes exportar a un gráfico y puedes analizar la evolución de la curva de pérdidas y ganancias. Lo que quieres es que la curva ascienda. Pero, ojo, aquí tenemos, por ejemplo, el gráfico A y el gráfico B. La diferencia más importante entre ambos gráficos no es que el gráfico B ascienda hasta unos resultados mayores que el gráfico A, sino que la forma como lo está haciendo es terrible. ¿Por qué? Porque gana, pero pierde mucho de lo que había ganado. Gana, pero pierde mucho de lo que había ganado. Gana, pero pierde mucho de lo que había ganado. Este tipo de gráfico, que es un gráfico en dientes de sierra, con subidas y bajadas muy acusadas, no lo queremos tener. No queremos que nuestros resultados vayan aumentando con impulsos acelerados, pero retrocesos muy marcados. Preferimos una curva constante. Aumenta, retrocede, aumenta, retrocede, pero se mantiene más o menos constante. Este tipo de aumento sostenido en el tiempo es lo que deseamos. Queremos evitar que nuestro gráfico haga este tipo de dibujo. Más allá del registro del punto de entrada, de salida, del setup, etc., también podríamos desear tener un registro de la imagen de nuestra operación. La imagen del gráfico en el que estamos señalando el punto de entrada, señalando el punto de salida, el precio, etc. Queremos tener una fotografía de la operativa. Y esto podríamos hacerlo para cada operación o podríamos hacerlo finalizada la operación tomando una fotografía del conjunto de operaciones en un solo gráfico. Cuanto más detalle, mejor. ¿Por qué? Con el paso del tiempo iremos hacia atrás, miraremos una foto y si no contiene la información que debería de contener, no sabremos por qué motivo entramos donde entramos, por ejemplo. Lo que es importante, quizás, en ciertos momentos, tomar nota de nuestro hilo de pensamiento cuando estábamos en el mercado. Encima del gráfico, en forma de texto, escribimos nuestras dudas, nuestras reflexiones, nuestras inquietudes, aquello que nos estábamos preguntando. Cuantas más mejor, porque con el tiempo es fácil que olvidemos aquello que no registramos. En cambio, si tenemos un registro detallado de aquello que hemos estado haciendo, cuando repasemos nuestra operativa veremos los grandes avances que hemos logrado. Otra herramienta muy interesante es registrar nuestra operativa en vídeo. Podemos utilizar programas como, por ejemplo, ScreenFlow o Camtasia, que nos permiten grabar un screencast, capturar la pantalla de nuestro ordenador mientras estamos analizando el mercado y aplicando nuestro trading plan. Esto permite, en un posterior análisis, encontrar aquellos elementos que hemos hecho bien y aquellos otros que podríamos haber hecho de forma distinta. De manera sencilla, de manera regular, nos va a mantener centrados en lo que está sucediendo. Si estamos relatando la acción del precio en voz alta, parece que el precio está a punto de cerrar un segmento, estoy viendo un incremento de volumen, veo que el volumen respecto de las barras anteriores sigue ascendiendo, hay nuevos máximos, la vela hace un mínimo superior al mínimo anterior. Si somos capaces de mantener este discurso en voz alta y lo estamos grabando, vamos a ver cómo nuestro foco de atención necesariamente está en el aquí y el ahora. Es como narrar un partido de fútbol. Al hacer la revisión del trabajo, podrás identificar la evolución que has tenido. Luego, registro mi operativa y la registro para mantenerme auditable. Y después los resultados los puedo observar, analizar y ver si soy o no soy consistente, si soy o no soy disciplinado, si estoy o no progresando, si debo mantener lo que estoy haciendo o debo incorporar algún tipo de cambio. Pero siempre en bloques. Si además capturo los gráficos que recogen mi trabajo y las notas en esos gráficos que recogen mis dudas, mis reflexiones y mis comentarios. Además, tengo la fotografía en una galería que puedo consultar cuando desee, voy a estar progresando de forma constante hacia mi objetivo. Si tengo tiempo y puedo hacer vídeos de mi operativa, mejor que mejor. Esto ya es paranota, pero me da la oportunidad de poder ver aquello que estoy haciendo, que debo seguir haciendo y aquello que estoy haciendo que quizás debería hacer de forma distinta. Una parte muy importante de nuestro desarrollo como traders tiene que ver con la capacidad de gestionar nuestras emociones. Una forma práctica de hacerlo es anotando lo que estamos sintiendo antes de comenzar a operar y lo que estamos sintiendo al terminar nuestra operativa. Verás que con el paso del tiempo eres capaz de tener presente, sacar a la luz ciertos patrones en tus hábitos mentales. Llevar un diario emocional es altamente recomendable para hacer frente a este monstruo que puede aparecer en cualquier momento, que es tu respuesta ante el miedo. Miedo a perder, miedo a no tener la razón, miedo a dejar dinero encima de la mesa, miedo a no conseguirlo. El diario nos permite registrar aquello que estamos sintiendo y con el tiempo podemos regresar a ese momento en el que estábamos sintiendo este tipo de emoción y descubrir qué tipo de patrón mental hay detrás de ese tipo de emoción. El registro de nuestra operativa, de nuestras dudas, de lo que sentimos es una herramienta en el proceso de desarrollar nuestra consistencia e instaurar buenos hábitos. Buenos hábitos operativos, buenos hábitos de análisis, buenos hábitos en el foco de nuestra atención y buenos hábitos en el uso de nuestra propia respuesta emocional.